No sé qué enfermo y te voy a ver a los dos No sé qué enfermo y te voy a ver a los dos No sé qué enfermo y te voy a ver a los dos No sé qué enfermo y te voy a ver a los dos No sé qué enfermo y te voy a ver a los dos No sé qué enfermo y te voy a ver a los dos No sé qué enfermo y te voy a ver a los dos